El Ministerio de Energía y Minas realizó una feria informativa sobre el proyecto Desarrollo Geotérmico del Volcán Cocihuina. Participaron empresas internacionales a quienes se les informó los alcances en el proceso de contratación para la perforación de pozos geotérmicos y suministro de materiales. Realmente el Todopoderoso nos ha bendecido con todos los recursos naturales que tenemos y eso nos ha permitido tener a nuestro país una matriz de generación diversa de diferentes fuentes. Con mucho trabajo podemos decir que hoy 75% con fuentes renovables. Queremos de alguna manera por las características de la geotérmica queremos que realmente haya un mayor desarrollo pero con esta primera feria como es como el primer paso que se está dando en este caminar para lograr esto. Me complace que son ocho empresas ya anotadas presentes aquí con las especialidades de perforación, algunos integradores, otros desarrolladores y esto nos complace grandemente y tengo entendido que algunas son de Canadá, otras de México, Guatemala, Costa Rica, Colombia. Este evento se realizó en coordinación con el Banco Interamericano de Desarrollo BID, entidad que proporciona los recursos financieros para el proyecto. Desde el Banco Interamericano de Desarrollo, la energía geotérmica es un área estratégica que contribuye a la diversificación de la matriz energética, siendo además la financiación climática una línea prioritaria de nuestra institución. En Nicaragua, en forma particular, la transformación de la matriz energética constituye un pilar estratégico del Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza 2022-2026, que es el eje maestro de desarrollo del país. Hoy estamos a un 75% y con la propensión de ojalá poder tener la matriz energética más limpia de la región y de América Latina. El objetivo de esta feria es socializar entre ustedes, potenciales oferentes interesados, el alcance del proceso de la licitación pública internacional para la perforación de tres pozos de diámetro comercial con profundidad de 2.500 metros. Aparte de los alcances del proyecto, se dieron a conocer las facilidades que brinda el gobierno de Nicaragua para los desarrolladores, como incentivos fiscales. Tenemos una ley especial para la promoción de la geotermia de Nicaragua, que es la ley 443. Ahí se establecen los procedimientos específicos para la participación de agentes económicos en la geotermia de Nicaragua. La ley 532 establece beneficios fiscales para el desarrollo de proyectos de energías renovables. Y es aplicable a este proyecto. Tenemos las exoneraciones por los derechos arancelarios de importación. Nada que venga para este proyecto puede ser grabado con derechos arancelarios. También se exonera el proyecto del impuesto al valor agregado. Una vez en operación, el proyecto no es sujeto de impuestos sobre la renta. Y los impuestos municipales también son gradualmente eliminados de cada uno de estos proyectos. Los participantes de la feria visitaron el sitio donde se ejecutarán las obras.